Ahora es cuando te das cuenta que en esta vida eres afortunado Pero como pasa siempre, lo ves cuando te has faltado Para ti piensa un poquito lo que queda por vivir Imagina el verano en una playa Rodeada de tu gente que te acompaña donde tú vayas Un paseo por el parque, una puesta de sol Un abrazo a tus padres, ese beso de amor Cosas tan pequeñas que no valoramos Pero que ahora mismo todos añoramos A ver si esto sirve para concienciar De que en esta vida haces falta unidad No importa el empleo que tengas, ni color ni ideología Todos somos importantes, lo estás viendo en estos días Ojalá que todo esto sirva para volvernos más humanos Recuerda que solamente será posible si nos ayudamos Disfruta bien de la vida que no se te escape de las manos Y da gracias cada día porque estar vivo Y es un regalo